Hola amigos de Litechía, hoy soy Jimena Arevalo, integrante de Cine Lunáticos, un colectivo que presenta cine sin ánimo de lucro en el municipio de Chía y hoy los vengo a invitar para el ciclo de cine que se presentará en el mes de marzo, ciclo de cine suspenso. El 14 de marzo los esperamos en La Ruana, centro cultural también muy importante del municipio y pues esto es sin ánimo de lucro, así que vamos a disfrutar de uno de los más grandes directores de la historia del cine suspenso que es Alfred Hitchcock.